Los constantes aplazamientos y escarcelaciones se convirtieron en la gota que le rebosó la copa a la Fiscalía por el escándalo de Interbolsa. El propio Fiscal General pidió investigar a los abogados que están incurriendo, según él, en estas dilaciones y que han permitido la libertad de nueve implicados en el multimillonario desfalco. A través de este comunicado, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez enumeró las audiencias que han sido aplazadas, en su mayoría, por lo que considera maniobras dilatorias por parte de los abogados de los involucrados en el escándalo de Interbolsa. Las únicas audiencias que en estos casos se han realizado cumplidamente son aquellas en las que se pide la libertad de los acusados, nueve de los cuales ya están libres por vencimiento de términos. Según la Fiscalía, desde 2015, los abogados de algunos acusados, como el polémico inversionista italiano Alessandro Corridori, han solicitado más de 20 audiencias para acceder a información reservada. La defensa intentó justificar estas peticiones. La Interbolsa se demoró, eso tiene unos términos para que nos entreguen la información, que por lo tanto los jueces no nos entregaron, tuvimos que volverlas a pedir, de manera que esas fueron demoras motivadas por el propio Interbolsa, no por la defensa. Pero para algunos expertos, como la Corporación de Jueces y Magistrados, el problema radica en el elevado número de sindicados de un solo proceso que son presentados ante el mismo juez, así como las pruebas y los recursos que los defensores solicitan como parte de su estrategia legal. Eso genera que los tiempos se dilaten de manera importante y lleguen a situaciones como estas en las que las personas quedan en libertad. El pasado 2 de enero, Víctor Maldonado, según la Fiscalía, uno de los principales responsables del desfalco de Interbolsa, pidió su libertad por vencimiento de términos. Dicha audiencia también fue aplazada. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.